Tengo la arma allí y aquí. Tengo que jugar media hecha y ya. A ver, voy a perder esto. No creo que pueda ver absolutamente nada. Tengo mi escalera cubierta, puerta cubierta. Ventana doble la escucho. Solo tengo que preocuparme de aquí. Me voy a cagar en tu estirpe. Será asqueroso. Tengo que ser un pulse de pegarme a la pared para ver lo que hay detrás. Ha sido un 4K, pero el 100% de toda esta ronda lo puede haber hecho cualquier operador. No he visto nada. Tenía alguien que tuviera P90 por el tema de las balas que no he recargado prácticamente. Y alarmas, ya está. No podía haber hecho con un dock. Ahora te digo una cosa. Este mapa me encanta, me flipa. Me parece muy, muy guapo. Muy divertido, la verdad. Iku, mira. Esto va así, gente. El tema de alcances, ¿vale? Iku tiene 20. Solís tenía 15. Y Pulse tenía 10, ¿vale? Iku contareaba tanto a Solís como a Pulse. Ahora Solís tiene... que no sé ni cuánto es. Creo que son 10 metros de alcance, ¿sabes? Lo he dicho. No puedo utilizarlo en la fase de preparación. Tiene alarmas en lugar de ganas de impacto. Es como... Vale, no sé. Cuando estés plantando, pues le tiro una gama. O sea, le tiro una alarma. Para que se asuste. Digo, ¡cuidado! ¡Cuidado, redactivo man! No sé. O sea, lo veo totalmente inútil actualmente a Solís. O sea, yo personalmente creo, y una que me mola mucho Solís y tal, creo que no se va a volver a utilizar más, la verdad. No le veo sentido a esto. Vamos a hacernos el boludo, ¿vale? Encima de su laturación. Vale, tiene un escudo. Que no se me ponga en la cabeza, la verdad. Cállate. Tengo un tío aquí a la derecha. Me habrá visto el láser. Puede que me haya visto el láser, eh. ¿Vamos conmigo? Estoy cagado, eh. Mira, tengo... Mira, 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 mira. Si lo tengo a la derecha, he pegado. ¡Iiii! La rata cloaca ha llegado a la ciudad. ¡Brrrr! ¡Un escudo! ¡Al Pentry! Ah, coño, que no... Ah, que este no se arrevesa, tú. Espérate, espérate. Vamos a uno versus uno y nos matamos. ¡Brr! 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 En serio, peor gente, que lo he matado de un disparo a la cabeza, eh. O sea, sin apuntar. O sea, porque luego he apuntado y lo he tirado a la mano. Dice, está jugando contigo Tucano. Eh, dice... Ese es un Pro Player, Tucano. 86. ¡Ah, este! Tucano. Qué grande, ¿no? Dice, jugué contra su equipo en torneo. No es para nada malo. ¡Ah! Tucano. No pasa nada, ¿vale, tío? Hoy por ti y mañana por mí, ¿vale? Tucano. Pues no lo conocí, ¿verdad? Es hispano. Tiene nombre, ¿verdad? Por el tema Tucán. O sea, tiene apariencia. Es hispano. Uf, no creo, ¿no? 15 de pin tiene que ser francés, por lo menos. ¿Portugués? ¿Portugués con este pin? Uh, ha sido muy... Claro, es que ten en cuenta que yo no me he movido en ningún momento de la pared, ¿sabes? O sea, estaba tirado en el suelo y yo no me he movido en ningún momento, tú. Estaba ahí totalmente quieto. La Iana no se ha... No se ha atrevido a... A meter drone, no se ha atrevido a... Eh... Pusear. ¡Mete una Iana! Yo he dicho, ¿ha metido una Iana de verdad? Y digo, efectivamente, tú. ¡Pero buenas tardes, viejito! Buenas tardes. Bueno, de hecho, lo que he hecho con este operador lo podría haber hecho en esta ronda con cualquier otro. Es que al final, no voy a utilizar casi que nunca la habilidad, o prácticamente nunca. Llega de manera perfecta. Vale, vamos a cubrir nosotros esta posición. Y... ¿Esto es controlable nuestro? Sí. Pongo aquí... Hay un poquito escondido detrás. ¡Mira! ¡12 metros tiene! ¡Mira! ¡12 metros! Buen de tu casa, ¿sabes? ¡Vaya por Dios! Tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Tío. ¡Vamos! Me voy a poder, eh. Vale. Vamos. Nada, con ese ganado no me hace nada. Hay uno más metido, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Es un lío, tú. ¡Se matan! ¡Alud! ¡Dale! Vale, estamos bien, estamos bien Quiero decir algo que hoy en día, pues, os va Muerto No, tío, joder, el tema me está se picando ¿Sabe? ¿Sabe que no puedo volver de ahí? Está bien, está bien, amigo, está bien Era buena, gente, intentaba comerme al lío, la verdad Pero claro, no podía escapar mucho de ahí Venga, no pasa nada ¡Ah! Y se dio Tucano, tú Bueno, pues, nada A ver, voy a ver qué muchacho Vale, ya estamos en ataque Vamos a ir con este pana Vamos a intentar entrar por la primera pared así rompible que veamos A ver, voy a buscarlo Tucano ¡Ah! Mira, es brasileño Ah, pero entonces está por aquí, entonces, ¿no? Vale, vale, vale Claro, pero no puedes jugar en Brasil con ese pin, vaya O sea, me refiero aquí Yo estoy jugando en Europa Sí, 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 sí Muy bien, hombre, muy bien Está enteros abtechado Muy bien, hombre, muy bien, está bien, está bien Vale, amigos, están aquí arriba Voy a meterme como un guachupino, ¿vale? Desde una... Desde una de las ventanas Sí, voy a meterme desde una de las ventanas Uy, qué lento bajado Vale, era... Aquí es esta Hay una aquí, otra acá Vale, hay que cerrando, creo que es aquí Me he confundido en el lateral No, estoy perfecto ¿Han escuchado? No Vale, amigos Amigos, se viene Venga, aquí Subpae, mira, creo tú ¿Qué pasa a romperlo? Vale Tengo que cerrar para atrás, ¿no? Deberían venir por aquí I'm inside, guys I'm in B Estoy que para allá ¡Hostias! ¿Qué tienes ahí behind? It's on... On door beat Ah, no, no Está detrás Ah, no sé qué tenías abierto Sam, atacó los alameles, tú Wow, pues... Por favor, matalo, por favor Nada Esta la perdemos Me he cagado, yo Ganas, ¿no? Tío Por favor ¿Qué se ha sido esto? ¡Ah! O sea, nos ha matado un patillo prácticamente, ¿eh? ¿Por qué? ¿O no estaba abierto? Yo creo que si no estaba abierto Tú, me he disparado así... Bueno, sí más, sí más Sí, está abierto por cojones, tú ¡Ya me la he quitado! Pues se acabó, madre mía Pues se acabó de entrar, chico Vale, gracias Joder, rápido, ¿eh? Vale, no, no El deimos que siga practicando con ese Que siga, que siga Que siga practicando con el deimos ¡Qué realidad! De hecho, me gusta mucho Tanto el personaje de Stryker Me parece, lo siento mucho Me parece muy guapo Eh... Si tuviera escudo Podría ser mi personaje favorito del juego Ahora Puede que lo sea también, la verdad El que puedas poner cualquier configuración Tanto planchas Granadas de cegadoras Granadas de fermentación Se puede jugar en todos los modos Puedes hacer lo que te gana No hace... Si te das cuenta No me hace falta Nadie para jugar en mi juego Aunque no sea este en este caso De entrar tornados por una ventana, ¿sabes? Ahora os digo Han defendido esa zona para nada, ¿no? Porque se ha ido Y el que estaba abajo A la melusi esa Estaba... Este venido, tío O sea, el primero que he visto Se la he tirado... Estaba en Jure Estaba aquí detrás en Jure Y este pobre madre mía Le he pegado cuando estaba aquí Cuando se ha ido muriendo Y cuando se ha muerto Le he sigo pegando al cadáver Tú, claro, le das Por el chico ¡Esquivado! No Vale, aquí Aquí no va a hacer... Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Queréis que hagamos lo mismo? ¿Queréis que funcionara? Para eso, mi estrategia aquí literalmente es Rompo desde una ventana Desde un lateral de una ventana Tiro la cerradora Como he hecho antes Más ahí estaba el castle Entonces no me... No sirve demasiado de... ¡Yeehu! Vale, es por... Aquí esta ventana Es esta Mucho cuidadito Cerrada Cerrada Está cerrada Fíjate Primer paso bien Mierda Vaya Se ha muerto Corre, que muero tú ¡A por él! ¡Horringa! ¡Incaramés! 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 Está muerto, coño Me cago vivo, tío Me cagaba vivo Nada, ahí está ahí la rata, tío ¡Ah! Bien, amigo Bien, 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 bien ¡Grande ahí! ¡Grande! ¡Sí! Gracias por el regalo Flexi, tío Muchísimas gracias, la verdad Muchísimas gracias Alberto Has regalado una suscripción en Kik Para la gente que no sepa Estoy también haciendo directos en Kik Que hablando del tema Kik Voy a hacer algo... En plan, exclusivo para Kik ¿Vale? En plan, estuve pensando y le digo ¿Y si me pongo a hacer Lunes, miércoles y viernes Directos en YouTube y Twitch Y martes y jueves, por ejemplo En Kik Así que, todos aquellos que quieren seguirme allí Soy Caramelo Y Si no recuerdo mal, ¿vale? Ha mejorado la app Porque iba como una mierda hace unos meses En la de Kik Yo la veo increíble De hecho ¡Hostias! No me engañaron Pero en Kik O sea, se ve mucho mejor Que tanto en YouTube como en Twitch Pero juntos O sea, descaradísimo, ¿vale? Encima Muchas veces cuando no tengo, por ejemplo Cuando quiero grabar algo aquí en directo y tal Y se me ha olvidado grabarlo Ya sabéis que lo suelo grabar en... Bueno, en buena calidad Luego lo puedo rescalar a 4K Y se ve increíble, ¿vale? Cuando no puedo hacerlo Yo también me voy a Kik Y se ve como si lo hubiera grabado en el momento O sea, cero de todo O sea, es una locura La verdad, increíble Y además creo que hay hasta menos latencia Menos delay O sea, yo lo prefiero, ¿eh? Así que poco a poco Ya que estoy viendo que muchísima gente Se está metiendo en tema de Kik Y ya está yendo mucha gente para allí y tal Podríamos hacer algo En plan, algo exclusivo De sorteo para suscriptores mensuales De 100 pavos, ¿vale? De 100 euros todos los meses En fin, ¿sabes? No sé que lo puede estar guay A ver si aquí alguno se pica un poquito Vale Vale, no voy a hacer lo mismo de antes Porque ya habrán aprendido, ¿verdad? Fíjate, estás mirando por la ventana Y además, mira Un mil se ha que puesto Claro, ya lo han aprendido ¿Ha muerto ya este? Aquí mismo podría hacer poco, la verdad Vale, vamos a irnos de aquí ¿Se acerca alguien? Es que aquí ahora mismo no puede hacer nada, ¿eh? Son cuatro amas de aquí ¡Corre, guachín! ¡Me ve el culo, corre! Madre mía, dos horas para bajar Estoy que hayan bajado otra vez esto De ser roto de torres de remos Si sigues, si me estáis viendo Por favor, dejad de hacer cosas En una temporada y quitándolas en la siguiente ¿Vale? O sea, nadie os pide que pongáis algo Y en la siguiente lo cambiéis Porque sí Esto para hacer cosas así, ¿vale? Por favor Se va a intentar Venga, se va a intentar acabar esta partida ¡Qué susto! ¿Esto qué es? ¿Estoy viendo? Sí ¡Qué bien! ¡Esta la buena! ¡Vamos! 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 No puedo hacer nada ¡Vale! ¿Qué tenemos? ¡He fallado esa gente! ¡Sorre! ¿Sorre con él o no? Vale Ok, vamos para arriba No hace falta ni... Vale, uno para tres ¿Se puede hacer? No lo sé De momento no lo sé No lo veo Me acabo de ver Vale ¿Está todo cerrado? Sí No me tengo complicado ¿Vale? Puedo meter el cegador y me meto Ahí el tío Lo acabo de ver Vale, he matado ¡Qué pena! Vale Pues no me engañas En el momento que he llegado hasta aquí Pensaba que me lo hacía, ¿eh? No me engañas O sea, llegado a ese punto Digo, me lo puedo llegar a hacer Vale Tres para... Más miento, ¿esto qué pasa? Esto... ¿Qué realidad, no? ¡Punto! ¡Para chica! ¡Para chica! ¡Para chica! ¡Para chica! Sentry ¡Uf! Defensa Sentry Venga, no, pues ya que estamos Vamos a ir con Solís Empezamos con Solís Volveremos con ella ¡Ah, se han ido! Vale, estamos dos Vale ¿Creéis que van a hacer lo mismo que yo? De tirarse por la ventana A lo... A lo guapo Yo creo que no Vale, amigos Lo he dicho Hemos empezado con Solís Acabaremos con ella también ¿Vale? Aquí me molaría abrir Pero como estamos muy limitados Tenemos pasillo Le he controlado Listo Vamos a simplemente escuchar un poquito Lo he sacado Y lo he sacado No me lo saqué yo Aguanta Puedo salir para aquí Te huelo ¡Vámonos! Enchufadísimo Le he marcado para que veniera el clasco mío, pero bueno Esa buena ¿Cuántos hay al final? ¿Cuántos preparados? ¿15? Bueno, está mal, hombre, está mal Yo solo, estupendo, ahí en todo lo negro En todo lo oscuro, tranquilos chicos Se ha ido hasta el de... hasta el de lumbrado Se ha ido Ah, hasta el de luces, se ha ido tú ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista De reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana De mi canal, y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo, venga Ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!